Muchísimas gracias, Julie. Es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Soy Jim Robinson, co-coordinador del área de responsabilidad de BTP. Y en nombre de mi equipo, es un placer darles la bienvenida al día de hoy. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar a colegas que trabajan sobre el terreno en cuatro contextos fascinantes y complicados. Es hora de entrar en detalle, de profundizar. Y como mencionó Julie, hemos habilitado la función de preguntas y respuestas de Zoom. Y también pueden enviarnos preguntas directas a través del chat. Entonces, quiero decir desde el principio que no hay preguntas estúpidas. Mientras escuchen las presentaciones, pregúntense qué relación tiene esto con mi trabajo, de qué quiero saber más, por qué esto es importante. Reflexionen sobre esto y compartan con nosotros sus preguntas a través de la función de preguntas y respuestas. Y podremos comentarlas en más detalle más adelante. Esta sesión fue organizada por el área de responsabilidad de BTP, vivienda, tierra y propiedad. Y somos parte del grupo de protección global dirigido por NRC y ONU Habitat. Queríamos ver quiénes son los participantes, las participantes que están aquí con nosotros, cuál es su contexto profesional, por qué están acá. Entonces, tenemos unas preguntas que queríamos hacerles para tratar de ver sus respuestas y hacernos una idea de esta situación. Vamos a compartir ahora con ustedes un sondeo. Entonces, ¿qué opina de BTP? Mi respuesta es la primera, que estoy orgulloso de ser un friki, de BTP. Pero hay varias opciones. ¿Qué significa BTP? Entonces, me encantaría, me encantará ver la diversidad de conocimientos que tenemos en la sala. Entonces, friki de BTP. Me encanta BTP, sueño con BTP todas las noches. Entiendo por qué es importante la BTP. He oído hablar de BTP, pero no sé por qué es importante para mi trabajo. ¿Qué es la BTP? No sé cómo funciona en cuanto a si pueden ver los resultados o no, a medida que los van enviando. No, no, no. Cuando lo digas, voy a darles un minuto más para que puedan responder a las preguntas y después veremos los resultados. Pueden ahora responder a las tres preguntas. La segunda pregunta es ¿cuál es el ámbito geográfico de su trabajo? Para entender en qué región geográfica se encuentran, las respuestas son Estados Árabes, Asia Pacífico, África, América Latina y el Caribe, Europa, Internacional, no trabajo con BTP. Y la tercera pregunta es ¿en qué ámbitos trabaja en BTP? Opciones son sistema legal, entornos con suetodenarios, en múltiples sistemas, pluralismo jurídico o no trabajo en BTP. Esperaremos ahora unos 20, 30 segundos. Para que puedan responder y después compartiremos con ustedes los resultados. Sí, desde ya veo que hay gente que son muy frikis de BTP. Muy bien. Vamos a darles 10 segunditos más y compartiremos los resultados. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Veamos los resultados. Entonces, como podemos ver en pantalla, algunos de ustedes sueñan con BTP todas las noches y también hay gente que se autodefine como friki de BTP. Mientras que otros participantes ven, porque es importante, algunas personas han oído hablar de la BTP y hay otras que no saben a qué se refiere BTP. Es un placer saber que están con nosotros el día de hoy porque podrán aprender mucho. A nivel geográfico, bueno, vemos que hay una diversidad de participación geográfica. Hay participantes en África, en todas partes del mundo, que trabajan en diferentes partes del mundo. También hay personas que no trabajan en temas de BTP. Y hay cierta mezcla también con personas que trabajan en sistemas legales, estatutarios, también en entornos consuetudinarios, en múltiples, en sistemas. Y algunas sociedades que no trabajan en temas específicamente relacionados con BTP. Muchísimas gracias por esto, porque esto nos ayuda a entender un poco el nivel de conocimientos y experiencias presentes en la sala. Lo que esperemos que nos lleve a preguntas interesantes y les aportará también información bastante útil. Y ahora quiero dedicar algunos minutillos a hablarles sobre BTP, a qué se refiere la vivienda, tierra y propiedad en la respuesta humanitaria. Y les proporcionaré un poco de información sobre la sesión del día de hoy. ¿La primera diapositiva tiene el orden del día? Sí, muy bien. Perfecto, gracias. Pues estos son los contextos de los que vamos a hablar el día de hoy con compañeros de Afganistán, Sudán del Sur, Uganda y Honduras. Nuestros compañeros y compañeras nos hablarán sobre su trabajo y tendremos la oportunidad de hacer comentarios, hacer preguntas. Y como Julie mencionó, los presentadores también pueden responder a las preguntas a través de la función de preguntas y respuestas. Próxima diapositiva, por favor. Muy bien. Nosotros apoyamos la coordinación y respuesta de BTP en el área de responsabilidad de BTP en diferentes zonas del mundo. Tenemos coordinación de BTP en unos 20 países y también en otros lugares. Y también desempeñamos un papel tratando de abogar a que otros actores consideren temas de BTP y les proporcionamos apoyo a este respecto. Esa es la responsabilidad del área de responsabilidad de BTP. Entonces, ¿qué es BTP? BTP se refiere a las normas y disposiciones que hacen posible que las personas viven en sus tierras y utilicen sus propiedades. Los temas vinculados a BTP están en el centro del desplazamiento. Como parte de nuestra respuesta humanitaria, entendemos que es importante tener un hogar sin miedo a desalojo forzoso, un lugar que ofrezca cobijo, seguridad y posibilidad de ganarse de vida, disponer de un lugar seguro y estable donde vivir y de un acceso sostenible a la tierra, los recursos naturales para la subsistencia, el acceso a materiales de construcción y al agua. Son cuestiones que afectan a las personas en todas las fases del desplazamiento de la crisis. A menudo, las personas desplazadas, los desplazados internos y los refugiados se ven obligados a abandonar su hogar y su tierra sin saber dónde vivirán y si algún día podrán regresar. En BTP tiene su origen en la legislación internacional sobre derechos humanos y en el derecho a una vivienda adecuada. Y eso está muy vinculado, como mencionaba, al tema de desplazamientos internos y personas refugiadas. Aunque no solo se trata de leyes, se trata también de prácticas, costumbres y actitudes que giran en torno a todo el espectro de derechos a la vivienda pública y privada, a la tierra y a la propiedad. Pero tampoco se refiere únicamente a la propiedad, sino también a como propietarios, inquilinos, habitantes de cooperativas, propietarios y usuarios de tenencia consuetudinaria de la tierra, habitantes del sector informal y ocupantes ilegales sin tenencia segura. Hablamos mucho de la tenencia y de cómo podemos mejorar la seguridad de la tenencia, por lo que quería dedicar unos segunditos a este tema. Aquí tenemos estos dos conceptos claves de BTP, de los que se hablará el día de hoy. Disfrute de la tenencia, diligencia divida. Entonces, ¿a qué se refiere la seguridad de la tenencia o una tenencia segura? Es la relación que tienen las personas con la tierra o con su vivienda. Se trata de un sistema que gobierna, que rige, quién puede hacer qué, por cuánto tiempo y en qué entorno. Se trata de esa relación. Y cuando hablamos de la seguridad de la tenencia, hablamos de qué tan seguras se sienten las personas con relación al vínculo que tienen con esa tierra, esa vivienda donde viven, porque las personas tienen el derecho a que se les proteja con diferentes problemas vinculados a su propiedad y tierras, desahucios, entre otros. Y trabajamos muchos en temas de la tenencia de las mujeres. Y hoy hablaremos sobre, bueno, cómo está funcionando este tema para mujeres, para otros grupos minoritarios, etcétera. Mucho de nuestro trabajo se centra en entornos consuetudinarios. ¿A qué se refiere consuetudinario? Cuando hablamos de entornos consuetudinarios y cuando hablamos de pluralismo jurídico, hablamos de que existen diferentes sistemas de tenencia o normas que rigen la manera que las personas utilizan y tienen acceso a la tierra. Pueden haber diferentes marcos jurídicos, pueden también haber enfoques consuetudinarios o comunitarios. Y en ocasiones existen vínculos entre enfoques estatutarios y consuetudinarios. En lugares donde existen conflictos, podemos ver que hay diferentes grupos que tienen autoridad. En otros lugares podemos ver un bajo nivel de sistemas jurídicos formales. Por ejemplo, las tierras no están registradas. En lugares vemos que solo el 10% de las tierras cuentan con un registro formal. Y cuando existe acceso a la tierra, este se basa a costumbres y derechos consuetudinarios. Al reflexionar sobre la seguridad de la tenencia, debemos ser capaces de adaptar nuestros enfoques para abarcar estos diferentes enfoques y poder hacer preguntas válidas que nos permitan entender las diferentes matices y el contexto. La diligencia de vida se mencionó anteriormente. La diligencia de vida en BTP se refiere a hacer esas preguntas, las preguntas adecuadas. ¿Quién tiene derecho a utilizar la tierra? ¿Quién necesita tener acceso a esta? ¿Y cuál va a ser el impacto de nuestras intervenciones cuando nos impliquemos en estos temas? Como área de responsabilidad de BTP, trabajamos en el respaldo, la coordinación, que desempeña un papel clave en este tema. Vemos las relaciones que deben ser consideradas. ¿Quiénes son los diferentes actores? ¿Qué se debe hacer para responder bien a desafíos vinculados a BTP? No se trata de trabajar solo con nuestro sector desde una perspectiva limitada. En entornos de conflictos humanitarios, debemos pensar con una visión más general. Seguridad alimentaria, educación, qué edificios se están utilizando. Cuando hablamos de los compañeros que trabajan en temas de minas terrestres, ¿cuál es el impacto que tiene para que las personas puedan permanecer en esas tierras? Debemos reflexionar sobre todos estos temas. Próxima diapositiva, por favor. Esto solo como representación visual de ideas vinculadas a la pluralidad legal. Aquí tenemos en un mismo terreno a tres actores, tres personas. Una dice que yo compré la tierra y tiene un contrato formal. Este es el sistema estatutario. Otra persona dice, mi abuelo plantó este árbol. Aquí hay una conexión a la tierra, una conexión intergeneracional sobre el uso a la tierra y el derecho a seguir utilizando esta tierra. Y otra persona que trae a sus animales a pastar y dice, bueno, pues ese es el camino que siempre seguimos para llegar al lago. Entonces, necesita acceso a través de la tierra. Aquí vemos tres declaraciones que compiten entre sí. Y en ocasiones es necesario negociar con delicadeza estas realidades y los sistemas legales y autoridades que permiten que las cosas funcionen bien en estos entornos. Hoy, entonces, nos centraremos en la BTP, en estos cuatro contextos nacionales diferentes. Vamos a escuchar de compañeros que trabajan en Afganistán, Sudán del Sur, Uganda y Honduras. Entonces, sin más preámbulo, voy a hacer, a ceder la palabra a nuestro primer ponente, Ben Flower, que es especialista principal del programa de vivienda sobre propiedad de ONU Habitat en Afganistán, que nos hablará sobre cómo integrar la programación de BTP y Climática. A los ponentes les pido que, por favor, que respeten el tiempo asignado. Ben, adelante, les cedo la palabra. Muchísimas gracias, Jim. Muy bien, perfecto. Hoy les voy a hablar sobre la programación en materia de BTP y Climática en cuatro asentamientos informales de Afganistán. A modo de perspectiva general, los derechos inseguros de BTP restringen el acceso de personas y la seguridad de las personas. Entonces, se presentará un estudio de caso de un programa integrado de ONU Habitat en un asentamiento informal de Herat en Afganistán, donde los desplazados por el conflicto y el clima residen en zonas periféricas expuestas a inundaciones, sequías y enfermedades. Un enfoque centrado en la comunidad y que integra cuestiones de BTP y el clima tiene efectos positivos, tanto desde el punto de vista de la seguridad de la tenencia como desde la resiliencia climática. ¿Cuáles son los vínculos entre el desarrollo humano sostenible entre BTP y la vulnerabilidad climática? La inseguridad de los derechos en materia de BTP causa vulnerabilidad climática al restringir las inversiones en la mejora de los hogares y los asentamientos. Aquí, las autoridades, proveedores de servicios, individuos, no invierten a largo plazo en los activos. El interpreta se disculpa, pero hay problemas con el sonido del ponente. A nivel mundial, los asentamientos informales son lugares clave de vulnerabilidad en materia de BTP y climática, debido a sus atributos físicos, las características socioeconómicas de sus habitantes y su existencia al margen de los sistemas formales de gobernanza. Porque aquí viven también desplazados internos, personas refugiadas, etc. Entonces, visto los vínculos entre la vulnerabilidad de BTP y climática, hay cada vez un consenso cada vez mayor a favor de enfoques que garanticen los derechos sobre la tierra y aborden la vulnerabilidad climática para obtener resultados de resiliencia a largo plazo. Garantizar los derechos en materia de BTP para obtener resultados resistentes o resilientes al cambio climático. El registro de los derechos individuales sobre la tierra mediante la sustitución de los sistemas consuetudinarios de tenencia o el refuerzo de dichos sistemas a través de información. Y un enfoque más reciente se trata de desarrollar aún más los enfoques comunitarios o con base comunitario a fin de reforzar la tenencia consuetudinaria para mejorar la tenencia. Y hay pruebas más recientes de la región de Asia-Pacífico que han demostrado que este tipo de enfoques mejoran la planificación comunitaria, ejecución de las inversiones y fortalecen las organizaciones de base comunitaria. También, el intérprete se disculpa, pero, ven, perdona, el audio se corta. A veces te escuchamos y a veces no. Entonces, me preguntaba si quizás puedes desactivar la función que hace que tu fondo esté borroso, porque eso limita el ancho de banda, porque es que no se esté escuchando. O si desconectas la cámara, eso podría mejorar la calidad del sonido. Muy bien. Entonces, voy a empezar con este segundo enfoque, con actividades basadas en la comunidad. Y como mencionaba, que estas pueden mejorar la tenencia en algunas áreas al legitimizar los derechos de BTP. También, reducir las vulnerabilidades al fortalecer las organizaciones basadas en la comunidad. Hemos perdido el audio del orador, pero retomaremos lo antes posible. Decía que las organizaciones basadas en la comunidad también ayudan mucho a garantizar los derechos de vivienda, suelo y propiedad. Y esto es algo que se está aplicando de manera creciente en organizaciones como UN Habitat, entre otras. Hay numerosos ejemplos de organizaciones basadas en la comunidad trabajando en cuestiones relativas a la resiliencia climática y en reducir la vulnerabilidad de algunas comunidades. Es el caso de Afganistán. Y veremos ahora un ejemplo. La integración de los derechos de vivienda, tierra y propiedad y la programación climática se ha materializado de la siguiente manera. Afganistán ocupa el sexto lugar en el último índice de riesgo climático con una población que está expuesta a las sequías, a las inundaciones, corrimientos de tierra y calor extremo. Estos riesgos ocurren en el contexto de una de las mayores emergencias humanitarias del mundo, donde también hay residentes de más de mil asentamientos informales urbanos que son muy vulnerables. Son personas que normalmente son desplazados internos, que no tienen acceso a servicios básicos, a viviendas adecuadas. Y tenemos que aumentar la seguridad de tenencia en estas zonas informales. Y de hecho, es lo que ha hecho UN Hábitat. Para ello, se han creado un programa con herramientas en materia de resiliencia climática en entornos informales. La ciudad de Herat, que es la segunda ciudad más grande y la capital de la región occidental, que está muy expuesta a las inundaciones. ¿Cómo se han evaluado las necesidades? Bueno, en primer lugar, se realizó una encuesta de hogares que fuera de una cobertura total, además de unas evaluaciones sobre vulnerabilidad y capacidad. También se estudiaron los peligros climáticos, es decir, sequías, inundaciones inesperadas, enfermedades, es decir, identificar lo más grave, pero también la asociación de estos fenómenos climáticos con las enfermedades, por causa de, por ejemplo, aguas residuales. Vemos también que la vulnerabilidad en materia de derechos de vivienda, tierra y propiedad, lleva a una situación en la que la inversión es muy limitada y, por tanto, los servicios tampoco son los adecuados. No hay servicios de saneamiento, de agua, de limpieza. Hay una gran exposición a la contaminación durante las inundaciones que nos lleva a distintas enfermedades. Igualmente, se ha visto la ausencia de ciertas infraestructuras básicas que poco intensifica esta vulnerabilidad en materia de derechos, vivienda, tierra y propiedad. Todo ello causa problemas que tienen que ver con pérdida de propiedad, de enfermedades. Las características precarias, además, se ceban con las mujeres y las personas con menores ingresos, quienes son las que más necesitan ayuda. La capacidad de la comunidad para responder es muy limitada debido a esta gran precariedad, pero han hecho hincapié en la importancia de las organizaciones basadas en la comunidad para apoyarles y proporcionarles ayuda a los más necesitados. Siguiente diapositiva, por favor. Solo tienes un par de minutos, perdón. Sí, ya casi acabo. Una respuesta en materia de derechos de vivienda, tierra y propiedad es algo que ha activado UN Hábitat. Se desplegó un enfoque de resiliencia que buscaba planificar y poner en marcha inversiones que hicieran a las comunidades mucho más resilientes. Por eso sí se realizó un trazado del uso de la tierra que marcaba también ciertas, todas las fronteras, digamos, de estas zonas. Se habló también con las autoridades para recibir sus apoyos. Y la idea con esto es llegar a un registro adecuado de la tierra. Igualmente, este cartografiado ha podido ayudar a identificar inversiones necesarias en materia climática para hacer a estas comunidades más resilientes. Las autoridades, una vez más, han apoyado todo esto. Y eso también permitió que los asentamientos obtuvieran un reconocimiento legal, lo que reducía la posibilidad de desalojos. Estas inversiones identificadas también se materializaron y consolidaron de nuevo el asentamiento informal, garantizando así los derechos de vivienda, suelo y propiedad, además de otros programas como, por ejemplo, dinero por trabajo, entre otras iniciativas. Aquí, por ejemplo, tenemos las palabras de una beneficiaria de una de las experiencias de este programa. Como pueden ver, han obtenido varios beneficios en lo que tiene que ver con la resiliencia climática y los derechos de vivienda, suelo y propiedad. Y en la última diapositiva, el proyecto identificó distintas herramientas en materia de derechos de vivienda, suelo y propiedad. Y están aquí detallados, pero no ponemos tiempo de verlos todos. Pero si están interesados en utilizarlo, adelante, no hay ningún problema. Muchísimas gracias a todos por la... A todos por su oportunidad. De todas maneras, también publicaremos más información al respecto en las próximas semanas. Gracias. Muchas gracias, Ben. Gracias por la presentación. Y sí, me gustaría mencionar que sí, las presentaciones las vamos a reunir después y las pondremos a disposición. También la sesión se está grabando y esta grabación estará disponible en la web del Grupo Temático Mundial de Protección. Esta será una forma interesante de ponernos al día y leer más sobre el trabajo. Les pedimos también que si tienen preguntas, no sean tímidos y las formulen en el panel de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Ben. Y ahora vamos a darle la palabra a Sudán del Sur. Me complace presentar a Margaret Wasuk, que es coordinadora del área de responsabilidad de derechos de vivienda, tierra y propiedad de Sudán. NRC de Sudán del Sur. Así que, Margaret, adelante, por favor. Jim, hemos perdido la conexión con Maggie, la conexión con el teléfono. No sé qué ha ocurrido. Gracias por avisar. Tenemos, si no, a Evelyn y a Jordaner. Y así pasaríamos a Uganda y luego daríamos la palabra a Sudán del Sur. Evelyn, ¿está preparada para presentar? Sí. Sí, 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 podemos presentar. No hay problema. Tengo Evelyn Jambo, que es de ONU Habitat Uganda, asistente de gestión de programas. Aquí me acompaña la señora Jordana Banguoga, que es responsable del proyecto de UCOVAC. No sé qué significa, tal vez no lo pueda decir. Adelante. Tenemos 15 minutos por delante y les avisaré cuando queden pocos minutos para acabar. Muy bien, muchísimas gracias, Jim, otra vez. Y soy Evelyn Jambo y voy a presentar con mi colega Jordana Buamboga, que es una organización basada en la comunidad para el bienestar de las mujeres y los niños. Y vamos a descifrar el rompecabezas del cambio climático, integración del registro de la propiedad y la planificación del uso racional de los humedales como soluciones esenciales. Este es uno de los programas que llevamos a cabo en Uganda. Siguiente diapositiva, por favor. Simplemente para darles un poco de información estadística sobre Uganda, para quienes no lo reconozcan, Uganda está situada en África Oriental y tiene una población actual de unos 48 millones de personas y un índice medio de crecimiento de un gráfico de 3% anual. Aproximadamente un 63,6% de la población vive en zonas rurales y 26,4% vive en las zonas urbanas. Uganda también tiene una de las poblaciones más jóvenes de todo el mundo, con un 78% de las personas por debajo de los 30 años. Se podrán imaginar, la comunidad depende de manera, la economía, mejor dicho, depende en gran medida de la agricultura que hace subsistencia y representa en torno al 22,5% del PIB del país. Además de todo esto, la tierra de Uganda tiene un sistema consuetudinario de tenencia de la tierra. En gran parte esto no está registrado, no hay documentación disponible, hay acceso limitado a la información sobre la tierra, también existen desigualdades sistémicas y muchas de las mujeres, por ejemplo, no tienen acceso sobre la tierra o control. De hecho, menos del 3% de las sierras registradas son propiedad de mujeres en Uganda. Igualmente tenemos un alto número de desalojos, tierras y disputas y hay una dificultad entre la aplicación de las reformas jurídicas porque se han hecho de manera muy lenta y la aplicación actual también es muy, muy lenta. No es nada dinámica. Y bueno, para darles un poco de información sobre la tenencia constitucional consuetudinaria, en Uganda tenemos cuatro sistemas. Esto representa un 80%, la consuetudinaria representa un 80% de la población. La ley establece unas ciertas disposiciones que garantizan esta forma de tenencia de la tierra, la constitución, la ley de tierra del 98, el reglamento de 2004 y la política nacional de tierra. La ley establece que la equiparación de la tenencia constitucional de la tierra con otras formas de tenencia y la expedición de propiedad constitucional. La tierra está, digamos, en función de la ley de cada zona, cada cultura tiene sus propias normas y prácticas. Y por tanto, esta tierra está sujeto a las prácticas de una zona específica en el país, dentro del propio país. A pesar de contar con el marco político-jurídico necesario para mejorar la administración constitucional de la tierra, apenas se han mostrado progresos en la aplicación de las políticas y los marcos jurídicos. Siguiente diapositiva. En nuestra organización, GLTN y UN Habitat, hemos llegado a una respuesta. Hemos puesto en marcha una serie de programas sobre la tenencia constitucional de la tierra, pero realizamos una sesión específica para centrarnos en un proyecto que es un programa muy grande que se ha hecho con una organización de los Países Bajos y Uganda es uno de los países en los que se realiza este proyecto. El objetivo general de Land That Scale es aprovechar las experiencias previas y las lecciones aprendidas de otros programas puestos en marcha para la creación de un enfoque estructurado que facilite la tenencia de la tierra y el uso de la tierra sostenible para los hombres y los jóvenes en las tierras consuetudinarias de una manera participativa. Y esto se puede hacer a través de objetivos específicos, que son tres. El primero es una seguridad de la tenencia de la tierra mejorada para hombres, mujeres y jóvenes. Una planificación del uso de la tierra inclusivo pensado para el clima y sostenible y una mejor capacidad y concienciación de las partes interesadas en el registro de tierras consuetudinarias y la planificación del uso de la tierra. En Uganda se está poniendo en marcha en cuatro ubicaciones, los pueden ver en el mapa, en la región del Monte Elgón, en el suroeste, en las llanuras de Kioga y en el Niro Occidental. Sin embargo, el proyecto se ha aplicado de manera gradual. La primera fase de 1,5 años para la consolidación, para ver qué ocurría. Y en la fase de consolidación pusimos en marcha el programa en dos zonas. Con el tiempo añadiremos dos zonas más, que son las de Kioga y el Niro Occidental. Siguiente diapositiva. Y bueno, para darles algunas novedades sobre los logros principales de Land at Scale, logramos un cartógrafo sistemático a la adjudicación y el registro de los derechos de la tierra consuetudinario en cabale y en butalejas, son dijeritos. Más de 13.677 parcelas se mapearon, que representaron 14.675 beneficiarios. Y de ellos vemos que 8.079 son hombres, 6.596 son mujeres y también tenemos 5.136 de jóvenes. Se emitieron más de 4.000 certificados de propiedad consuetudinaria. Estos son documentos otorgados por ley que están relacionados con el derecho consuetudinaria y 8.000 de estos certificados están pendientes de su emisión. Igualmente, esto ha resultado ser una herramienta muy eficaz para resolver disputas antes, durante y después del trazado. Por ejemplo, que tienen que ver con los cercos, con los límites de cada propiedad, e incluso después en algunos distritos. Y de ahora mismo se han resuelto 92 de los 118 conflictos que se habían registrado. Siguiente diapositiva. El otro aspecto del proyecto está centrado en mejorar la sensibilización y el desarrollo de capacidades. Queremos formar a las instituciones responsables de emitir o de realizar el registro de las tierras. Administradores de tierras se les forman en nuestros procesos de registro de tierras consuetudinarias. También diferentes herramientas de mapeo y cualquier tipo de recursos que resulten pertinentes. También formamos a las personas en temas de recopilación de datos, de gestión sostenible de humedales y resolución alternativa de litigios o disputas. Próxima diapositiva. Entonces, una perspectiva inteligente en torno al clima. El proyecto tiene dos componentes. Les voy a hablar sobre uno de ellos y mi compañera Jordana les hablará sobre el otro componente. Y nosotros alentamos al uso de la tierra, un uso sostenible y utilizamos una herramienta de tenencia sostenible de la tierra y garantizamos que cuando se realiza el mapeo y el registro de las tierras, también se hace de la mano de la planificación en cuanto a humedales y diferentes terrenos. Al hacer un mapeo de los derechos de las personas, en algunas ocasiones las personas locales no saben a dónde pueden ir o a qué tipos de derechos tienen estos terrenos. Entonces, podemos enseñarles a ver cómo hacer uso sostenible de la tierra, aunque no cuenten con documentos de propiedad de la tierra, porque son tierras, terrenos públicos. También nosotras, se elaboró, aprobó y adoptó un marco de desarrollo físico para el distrito de Cabale. Y se hacen planes a cinco años, a diez años. En el caso del subcondado de Quitumba, es, por ejemplo, a diez años. Para ver cómo se pueden mejorar el uso y trabajamos con las partes interesadas, desde el gobierno hasta comunidades. Como pueden ver aquí en las imágenes, aquí asistimos a, fuimos a uno de los subcondados para mostrarles cómo utilizar la herramienta y les demostramos este enfoque y pedimos también sus opiniones para mejorar y adaptar estos planes. Entonces, esto nos permite seguir un enfoque aprobado por el gobierno y el gobierno también nos apoyó y asistió a un taller de desarrollo de capacidades para ver cómo los diferentes actores pueden poner en práctica estos planes. Ahora quiero ceder la palabra a mi compañera Jordana. Muy bien. Yo quería hablarles sobre el segundo elemento en cuanto a la planificación del uso de humedales. Esta fue una iniciativa que se ejecutó en el distrito de Butaleja, donde el 40% del terreno es un humedal. Y está situado, Butaleja está situado en las llanuras de Kyoga, al este de Uganda. Aquí el sistema consuetudinario es la forma predominante de tenencia de la tierra. Como parte de las actividades que llevamos a cabo, el intérprete se disculpa, pero hay problemas con el sonido de la ponente. Butaleja, los medios de subsistencia de las comunidades giran en torno a la explotación de los recursos de los humedales a través de la agricultura, la pesca, el pastoreo, la artesanía, entre otros. Entonces las comunidades pueden tener acceso al hacer uso de la tierra para esas diferentes actividades que mencioné, así como alternativas para garantizar sus medios de subsistencia. Las mujeres tienen derechos secundarios en cuanto a sus relaciones con los hombres, porque no son propietarias de la tierra. Me escuchan porque veo que las cámaras se congelan. No sé si me oyen. Vale, ahora va mejor. Es que le escuchamos, pero el sonido en ocasiones se corta. Puede seguir adelante, Jordana. Sí, las mujeres tienen derechos secundarios. Porque la propiedad de la tierra suele ser principalmente un tema para los hombres. Pero con estos derechos secundarios tienen derecho de acceso y de usufructo de la propiedad. y donde las mujeres realizan la mayor parte del trabajo, pero los hombres asisten solo durante la época de la cosecha y obtienen los beneficios económicos al vender estos productos en los mercados. Jordana se está quedando sin tiempo. Vale, perfecto. Sí, que le quedan unos dos minutos y después vamos a tener que ceder la palabra a nuestro próximo ponente. Gracias. Muy bien, necesito pasar a la próxima diapositiva. Vale. Esta iniciativa está regulada por un marco jurídico, la ley medioambiental, la convención sobre humedales. también el otro marco jurídico está regulado por el Ministerio de Agua y Medio Ambiente y la Autoridad Nacional de Gestión Medio Ambiental, así como permisos de usos de recursos de humedales. Como mencioné anteriormente, hay una serie de desafíos que exponen a las personas a diferentes riesgos, como riesgos que son resultados de inundaciones, conflictos en los humedales, pero a través de GLTN se adoptó un enfoque que se ha puesto en marcha con el apoyo del Ministerio de Recursos Hídricos y Medio Ambiente. Cuenta con ocho pasos que permiten que las personas puedan hacer un uso útil de los recursos. No puedo entrar en detalles porque me estoy quedando sin tiempo, pero esto es un enfoque de base comunitaria, haciendo uso de conocimientos locales y que implica a las comunidades locales, porque esto también hace que las personas se sientan identificadas con los enfoques, con los humedales. Se fomenta un sentimiento de propiedad y administración de los humedales. Se promueve el compromiso y la participación de la comunidad en los procesos de gestión de humedales. También con un enfoque comunitario se fortalece las instituciones y organizaciones locales implicadas en la gestión de tierras y humedales. Y esta ha sido una intervención positiva porque garantiza el desarrollo de estrategias de gestión adaptadas al contexto, socialmente aceptables y ecológicamente racionales que conducen a la sostenibilidad y conservación a largo plazo de los humedales de Butaleya. Con relación a los resultados e impactos, hemos visto que ha contribuido a la elaboración de un plan de gestión comunitaria para tres regiones. También ha habido un uso sostenible de los recursos, también capacitación comunitaria. Asimismo, se ha registrado una disminución en situaciones de conflictos. Pero, bueno, ¿qué ocurre con relación a los retos? Bueno, vemos también que algunos retos ponen de relieve las complejidades y los posibles obstáculos asociados a la aplicación de un planteamiento similar a este. Existe la interferencia política de los líderes de la comunidad, que son miembros de parlamento, son parlamentarios, también condiciones meteorológicas imprevisibles. También unas creencias culturales discriminatorias, que son resultados, están vinculadas al patriarcado. Y en cuanto a las lecciones aprendidas, bueno, la colaboración con instituciones gubernamentales, con diferentes instituciones, y el Departamento de Recursos Naturales del distrito han demostrado ser eficaces. Pero también la creación de comités comunitarios de planificación y gestión de humedales desempeña un papel importante en los enfoques dirigidos por la comunidad. La implicación de líderes políticos locales es crucial porque es necesario contar con su aceptación para poder llevar a cabo una intervención de ese tipo. También nos hemos dado cuenta de que es necesario contar con una sensibilización continuada. Esto es algo eficaz porque las personas deben ser conscientes de la situación actual y a largo plazo, pero se necesita un cierto tiempo para cambiar la mentalidad de las comunidades. La organización de intercambios de aprendizaje para los usuarios de los humedales también es sumamente importante. Para finalizar, en cuanto a recomendaciones, el gobierno debe integrar estas iniciativas para mantener el impulso. Es necesario lograr un cambio de mentalidad, así como la sensibilización continuada, como mencioné, incluyendo a líderes locales y capacitar a los líderes locales en cuestiones, diferentes cuestiones, especialmente en cuestiones de género. para hacer esto para que no pierdas el trato. Adoptar también una gestión integrada holística para el entorno a medios de subsistencia alternativos. También es necesario presionar el gobierno para que establezca planes arroceros que regulen a los usuarios. y por último, es crucial garantizar un intercambio de conocimientos y las redes de aprendizaje son vitales. Muy bien. Muchísimas gracias, Jordana. Gracias por su presentación y por su persistencia a pesar de los problemas técnicos. Muchísimas gracias, Jordana y Evelyn. Con estas dos presentaciones, Ejercaristán y Uganda, vemos algunos vínculos entre los retos de BTP cuando las personas son desplazadas y los esfuerzos a largo plazo para identificar soluciones y mejorar una vivienda y tenencia segura. Ahora vamos a ceder la palabra a Honduras y me complace presentarles a ustedes a Johanna Miranda y de ACNUR, Honduras. Johanna realizará su presentación en español. Si quieren hacer uso del servicio de interpretación, hagan clic en el globo terráqueo en la parte inferior de la pantalla y seleccionen su idioma de preferencia. Johanna, adelante. Gracias, team. Gracias, equipo, y buenos días a todos y a todas. Voy a realizar mi presentación en español. Muy bien, vamos a comenzar. Por favor, me indiquen si el servicio de interpretación está activado, está funcionando. Por favor, me indiquen. Ok, great. So, we can start. Carry on, Johanna. Ok, thank you. Bueno, buenos días. Vamos a contarles brevemente en esta sección dos partes que sabemos que es importante que conozcan el contexto de violencia y violaciones de derechos humanos en Honduras para posteriormente contextualizar por qué estamos abordando de esta manera la estrategia para prevenir conflictos territoriales mediante la protección de bienes y tierras y la protección de bienes y tierras abandonadas por causa de desplazamiento. De manera muy breve, les contamos que, adelante, por favor. Next. Ok, thank you. El contexto de violencia de Honduras es básicamente por debilidades institucionales, fallas en el Estado en la provisión de servicios, pero también de garantía de derechos que se reflejan en altísimas tablas de violencia como tablas de homicidio, feminicidios donde se estima que cada 20 horas es asesinada una mujer. Es un contexto básicamente provocado por violencia de crimen organizado que se manifiesta en el narcotráfico, en maras y pandillas que ejercen control territorial y social en la población. El desplazamiento aunque es predominantemente urbano, silencioso, también existe en áreas rurales y todo el contexto de violencia básicamente se refleja en que Honduras es el octavo país en el mundo con el mayor número de nuevos solicitantes de asilo en 2022 y al menos un 2.7% de la población en Honduras ha sido afectada por desplazamiento equivalente a 58 mil, más de 58 mil hogares impactados por desplazamiento forzado por causa de violencia y violaciones a derechos humanos. Y solamente para ilustrarles un poco del contexto porque son múltiples las causas que generan el desplazamiento forzado. Al menos en lo corrido del año 2023 y 2022 23 defensores del ambiente y el territorio han sido asesinados y esto llevó justamente que en la visita del relator para la protección de derechos humanos en contextos de cambio climático planteara que Honduras es uno de los territorios y los países más peligrosos para la defensa de tierra y territorio. Eso sucedió en septiembre de este año y en mayo el Banco Mundial también concluyó que el incremento de conflictos por las tierras y el territorio va a ser aceptado en los próximos años justamente por causas de inseguridad en la tenencia y la pérdida de productividad de tierras y territorios. En toda la información que hemos recopilado básicamente podemos identificar que solo el 32% de la población pudo conservar su vivienda luego de haberse desplazado. Siguiente, por favor. Next, please. Ok. Como les estábamos contando las principales causas de desplazamiento forzado en Honduras se ven a la extorsión, reclutamiento forzado, violencia de género, control social y territorial, violaciones a derechos humanos y violencia política. Concretamente nos vamos a concentrar en el despojo de viviendas y tierras y propiedades que es una de las principales causas de desplazamiento pero también consecuencia del desplazamiento forzado en Honduras y justamente la situación de conflictos sociales, ambientales y territoriales llegó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en abril de este año en la visita a Honduras concluyera que se debía a problemas estructurales como la debilidad en el registro y la titulación de tierras además de la distribución incentiva de la tierra y todo digamos como procesos que están asociados también al desarrollo y la corrupción y violencia generalizada. Siguiente, por favor. Next. ¿Por qué el despojo de viviendas y tierras y propiedades es una de las causas de desplazamiento? Pues básicamente los grupos de crimen organizado lo utilizan para ejercer control territorial y social para fines económicos se despojan viviendas por su ubicación estratégica para también marcar fronteras invisibles para sentar fronteras territoriales donde las personas no pueden cruzar de barrio a barrio o de colonia en colonia también es una estrategia para el cobro de extorsión y se manifiesta justamente por estos actores criminales narcotráfico marias y pandillas o incluso la explotación de recursos naturales en áreas rurales. ¿Cómo se manifiesta el despojo de viviendas en hunduras mediante la usurpación de tierras la destrucción de las viviendas tierras y propiedades el abandono y represalias a las personas que también por esta misma razón no se atreven a denunciar y ocurre también este despojo de manera silenciosa. Todo este conflicto de tierras también está agudizado por una vez desarrolló megaproyectos asociados a turismo explotación de recursos monocultivos que han dejado una situación crítica para defensa de tierra y territorio y a partir del análisis de casos identificamos que los perfiles que se encuentran en mayor riesgo son mujeres con jefatura de hogar personas con la tendencia informal de tierras personas campesinas indígenas y gariponas y los defensores de tierras y territorio. Next please. Sumido a este contexto queremos contarles cuál es el contexto del país institucional y es que existen múltiples registros y sistemas de catastro existen tres marcos normativos de instituciones con potestades o competencias para la administración de la tierra en Honduras el Instituto de la Propiedad el Instituto Nacional Agrario y las municipalidades o las alcaldías. Como está la situación de registro menos del 29% del 30% del catastro está justamente realizado en Honduras y menos del 27% de las tierras están registradas eso es una situación crítica porque es una situación país y que claramente agudiza la situación de vulnerabilidad de las personas en situaciones de violencia en contextos de violencia en comunidades de alto riesgo que se encuentran en riesgo de desplazamiento o han sido desplazadas ya y todo esto genera una situación de carencia de títulos de propiedad o a su vez una multiplicidad de títulos sobre un mismo bien Next please Concretamente cómo se manifiesta esto para la población desplazada existe poca clara una tendencia poca clara para las comunidades destrucción y ocupación de vivienda por manas y pandillas hay conflictos agrarios y territoriales no resueltos hay una pérdida de propiedad del lugar de origen y no hay mecanismos claros de restitución compensación indemnización y los sistemas de información no son sensibles al contexto de violencia y hace falta una pedagogía justamente cómo proteger la vivienda de tierras y propiedades Next ok en esta segunda sección entendiendo este contexto donde corpergen factores de violencia por crimen organizado y además limitaciones en el estado para el ordenamiento del territorio y la regularación de la tenencia quisiéramos plantearles a ustedes cómo hemos ordenado la estrategia para contribuir al estado a regularizar la respuesta ordenar la respuesta para proteger viviendas y tierras en contextos de violencia para justamente poder presentar prevención y soluciones a las personas desplazadas o en riesgo de desplazamiento Next y esta es la parte donde nos queremos concentrar este es el cómo estamos desarrollando la estrategia y cómo ha sido pensada y básicamente la estrategia tiene cinco elementos cinco ejes fundamentales que son concurrentes significa que todos también se desarrollan en paralelo en primer lugar la arcapulación de evidencia la evidencia sobre la situación de despojo o abandono y su relación con el desplazamiento y para este propósito hemos desarrollado como operación también conjunto con otras entidades y autoridades del estado un informe de tierras viviendas y desplazamiento donde se caracteriza cuál es la situación de despojo y abandono de tierras en Honduras los elementos críticos vacíos y normativos institucionales pero también posibles soluciones con los elementos existentes adicionalmente un estudio de caracterización de desplazamiento por sábado donde se identifica justamente con la relación entre despojo y abandono que eran las cifras que les habíamos contado desde el principio se ha fortalecido la piscina de Longwoods para generar informes de desplazamiento por sábado para identificar cuáles son esos perfiles de riesgo las causas y la concentración territorial y este año se incorpora una variable de desplazamiento para identificar la magnitud las causas de desplazamiento y una variable sobre la seguridad y la tenencia en la encuesta de hogares para propósitos múltiples que se desarrolla de manera anual por el Instituto Nacional de Estadísticas con el apoyo de JDC y el Banco Mundial por el eje de evidencia podemos tener como resultados una clarificación de la relación entre el despojo y el desplazamiento y una identificación de los vacíos de protección para generar datos y promover políticas públicas que respondan a esta problemática en el segundo eje de manera paralela se han fortalecido las instituciones del Estado Estado me refiero a gobierno pero también organismos de control y concretamente se ha trabajado principalmente con el Instituto de la Propiedad que es la entidad encargada de regular el territorio y la propiedad en Honduras para mejorar las capacidades en sistemas de catástro y registro y además con herramientas de tecnología como las estaciones CORS y drones que básicamente son herramientas que permiten georreferenciación hacer topografía y agilizar tiempos para poder hacer esta identificación específica de bienes en el territorio y nos ha ayudado también para que puedan impulsar hacer este tipo de georreferenciación de viviendas en zonas que son de alto riesgo o que otra manera no se puede acceder justamente y eso ha facilitado pues digamos el avance institucional para generar fotografías satelitales que permitan precisar coordenadas de cómo se está delimitando y hacer el catastro más específico más preciso del territorio para el tercer portalecimiento institucional se ha constituido una ruta de coordinación institucional para proteger viviendas, tierras y propiedades abandonadas entre la Secretaría de Derechos Humanos que la tiene rectora en desplazamiento forzado y como un tercer elemento la identificación de afectaciones de viviendas y terrapropiedades mediante liderazgos comunitarios el análisis de casos individuales que generan un repositorio de viviendas abandonados en el instituto de la propiedad y como decoción normativa institucional se logró que en abril de 2023 este año simplemente se adoptara la ley de desplazamiento forzado que establece disposiciones completas para la creación de registros de bienes abandonados y protección de bienes viviendas tierras y territorios en esto estamos en la adecuación de normativa institucional pero ya existe todo un andamiaje una institución formada con capacidades para avanzar en la identificación de bienes abandonados y hacer un enlace entre el contexto de violencia y despojo y desplazamiento siguiente por favor la estrategia es una estrategia que implica al estado a las comunidades y a pues todas las las entidades que podemos rodear el estado como la cooperación internacional hemos trabajado también el consejo noruego ha producido evidencia y lo que queremos plantear es que es justamente por un problema estructural de el ordenamiento del territorio y protección de derechos implica que converjan más actores del desarrollo para complementar esta respuesta humanitaria porque es un problema estructural que no se agota justamente solamente en protección sino en cómo se puede digamos coadyuvar la respuesta del estado para mejorar las soluciones en catástrofe registro esto hace parte de la estrategia de prevención de conflictos pero también la respuesta a soluciones duradeas next please ok y como acciones futuras next la ley de desplazamiento recientemente aprobada abarca dos elementos sustanciales una protección jurídica y una protección material la protección jurídica se completa a través del registro bienes abandonados que básicamente está orientado a verificar la relación entre los derechos y los titulares de los que los bienes que dejan las personas en el momento de desplazarse y adicionalmente se busca evitar que los bienes abandonados sean destruidos o ocupados por parte de terceros y como se concreta esto en la vida digamos de las personas next please antes de este final one las acciones que se pueden implementar a partir de la ley y que ya estamos en proceso de socialización y reglamentación es que se prohíban contrataciones sobre el bien abandonado es una exención del pago impuesto del bien inmueble hasta que las personas puedan ejercer el dominio pleno del bien inmueble que se suspendan los servicios públicos y no se generen cobros adicionales y se proclan créditos sin pago de intereses y finalmente las personas puedan tener acceso a orientación a asistencia jurídica real toda esto son acciones por desarrollar pero ya con todo un proceso desarrollado donde existe una institucionalidad consolidada y donde existen herramientas administrativas y jurídicas donde ya se pueden identificar bienes que en contextos de violencia han sido despojados usurpados destruidos o abandonados por causa del desplazamiento y eso es todo y les invitamos a que busquen toda la información que necesiten les pueden también formular las preguntas a través del panel de preguntas y respuestas y también compartiremos un documento sobre la jurisdicción en Honduras si quieren más información estamos abiertos y estamos dispuestos a responder a las preguntas que nos quieran formular muchísimas gracias muchísimas gracias Johanna y muchísimas gracias por acompañarnos siendo tan temprano allí simplemente quiero decir que en el chat ven algunos recursos que se han compartido y les pedimos que sigan formulando las preguntas que nos quieran hacer a hacer a las que ya que las leeremos en breve me complace presentar a Margaret Wasuk es coordinadora de el área de responsabilidad de derecho de vivienda tierra y propiedad en Sudán del Sur creo que Margaret la tenemos en vuelta con nosotros así que adelante cuando quiera muchísimas gracias Jim por la oportunidad y muchísimas gracias a la de esto lamento el problema técnico que me impidió conectarme antes pero creo que ahora podemos empezar me gustaría presentar como se ha dicho presentarme soy coordinadora del área de responsabilidad de derechos de vivienda tierra y propiedad y también me encargo de la información consejería de asesoría jurídica en Sudán del Sur en el NRC para darles algo más de contexto bueno el Sudán del Sur se sabe que es un país que sufre mucho por los conflictos en los que está asumido desde hace tiempo aquí tenemos un sistema dual de tenencia de la tierra es decir el sistema consuetudinario es el sistema legal consuetudinario y el estatutario estatutario el consuetudinario está más dirigido por los líderes locales quienes son los responsables de los derechos de vivienda suelo y propiedad y también tenemos la parte estatutoria que tiene que ver con las leyes de la tierra y las leyes de los gobiernos locales estos son los dos sistemas que digamos que gestionan la tenencia de la tierra en Sudán del Sur la clasificación de la tierra en Sudán del Sur tenemos tierras públicas tierras privadas y tenemos tierras comunitarias esas tierras públicas es propiedad del gobierno luego tenemos tierras privadas que es propiedad de personas específicas y las otras tierras utilizadas por una comunidad como una unidad en Sudán del Sur las normas para el acceso y el uso de esta tierra no está escrito en ningún sitio por eso la ley muchas veces se interpreta y se ejerce o se interpreta por parte de organizaciones formales formales encontramos que las instituciones y sus mandatos se ven reconocidos y que los gobiernos locales del Sudán del Sur liderazgo comunitario esos líderes comunitarios que tienen estos poderes son quienes finalmente toman las decisiones muchas veces muchas veces estas tierras se asignan para cuestiones privadas pero están sujetas a consultas con el resto de la comunidad así que vemos que si bien las autoridades tradicionales tienen ese mandato tienen que asegurarse de que las comunidades les den la aprobación para cualquier práctica o uso de esa tierra entonces como pueden ver en la presentación verán en la jerarquía que tenemos tenemos a los jefes en la parte inferior y ellos son quienes van a las a los pueblos luego tenemos los consejos de tierra que es un paso más alto del pueblo de la aldea y allí ellos son los que toman las decisiones y encima están las autoridades regionales en cada condado hay oficiales allí que trabajan en los derechos en las cuestiones relativas a los derechos de vivienda suelo y propiedad siguiente diapositiva en lo que se refiere a la dualidad de las instituciones en Sudán del Sur anteriormente mencioné que tenemos la parte salutaria y la parte consuetudinaria para los sistemas jurídicos que están que se aplican en la parte más alta tenemos el ministerio el ministerio de tierras vivienda y desarrollo urbano que están en la parte más alta luego tenemos el ministerio de territorio y servicios públicos que digamos regula en función de los 10 estados de Sudán luego tenemos la comisión de tierras de Sudán del Sur que guía y asesora a las dos instituciones sobre cuestiones relativas a las leyes sobre la tierra y luego tenemos comisiones estatales que es el suelo que es una oficina de la comisión nacional de la tierra y luego tenemos la judicatura todas esas están aquí y son instituciones que tratan los derechos de vivienda tierra y propiedad y en lo que se refiere a la parte consuetudinaria tenemos en primer lugar las autoridades regionales tenemos los consejos de tierras que es un nivel más un nivel inferior tenemos los tribunales de derecho consuetudinarios que digamos están encabezados por los líderes comunitarios y luego tenemos a los jefes que están en las aldeas y son quienes intentan resolver problemas que tienen que ver con los derechos de vivienda tierra y propiedad en el ámbito local para mencionar cuáles son los sistemas reconocidos por la ley bien pues estos en sudán del sur como dijimos el acceso a a los derechos de vivienda suelo y propiedad ¿cómo se accede? bueno en primer lugar el derecho a la tierra la comunidad se deriva de la pertenencia de una comunidad a través de una ascendencia común una herencia esto es automático en segundo lugar está la regalar a una persona una tierra si la persona está dispuesta a venir y traer el desarrollo entonces una comunidad puede regalar a una persona una parcela a alguien ajeno a esa comunidad a una persona que se quiere integrar en la comunidad también tenemos donaciones y un buen ejemplo para las personas internamente desplazadas hay mucho muchas veces los gobiernos negocian con los líderes comunitarios para que puedan otorgar tierras en las que los desplazados internos se puedan asentar y una vez se asienten se les da un periodo de tiempo para que o bien vuelvan a sus lugares de origen o para que avancen a otras tierras y por último tenemos acuerdos transaccionales donde la comunidad tiene el derecho de permitir a las personas comprar o transferir la tierra de una persona a otra siguiente diapositiva los sistemas consuetudinarios y los derechos de vivienda tierra y propiedad en Sudán del Sur la mayoría de estas formas consuetudinarias son sobre todo como digo orales no están escritas y están sujetas a la interpretación por parte de los ancianos lo que hace que las protecciones sean parciales vemos que la mayoría de estos sistemas consuetudinarios no son leyes escritas sino que cada tribu o cada comunidad tiene una manera diferente de manejar sus cuestiones relativas a los derechos de vivienda tierra y propiedad luego los custodios de las costumbres son los únicos propietarios y dueños colectivos de la tierra muchas veces son líderes comunitarios y son quienes son capaces de hablar con la comunidad y utilizan su utilizan la licenciación para asignar tierras y han ofrecido algunas protecciones en afiliaciones tribales o clanes luego tenemos la dimensión de género en Sudán del Sur el género es algo muy delicado porque vemos que aquí en Sudán del Sur las mujeres de acuerdo con las costumbres y tradiciones tienen más derechos a ser propietarias pero las leyes dicen especialmente en la constitución transicional que las mujeres tienen derecho a ser y a ser propietarias de la tierra y esta dimensión de género esta disparidad de género ha dificultado que muchas mujeres accedan a sus propias tierras porque se les dice que tienen que tienen que heredarla y si están casadas ya no pueden ser propietarias de tierra porque pertenecen a otra persona pero en otros lugares se han registrado avances se han hecho muchas inversiones en materia de capacitación de formación sin embargo en algunos lugares hay prejuicios de género que a menudo limitan el pleno disfruto de estos derechos también está el acceso a la justicia donde vemos también que se han destruido muchas estructuras judiciales informales los recursos no son suficientes la justicia informal la inaccesibilidad el desplazamiento dificulta la solución de conflictos y las disputas se ha hecho más rápida en Sudán en Sudán del Sur a través de estos sistemas podemos resolver estos problemas y en Sudán del Sur también hablamos de la tenencia local por lo tanto hay una mayor aceptación de las decisiones por parte de las comunidades y esto esto también ofrece oportunidades a los actores de los derechos humanos y libertades fundamentales para influir en las prácticas constitucionarias de promoción de dicho derecho y crear conciencia sobre cómo estos derechos de vivienda tierra y propiedad funcionan siguiente diapositiva por favor otro trabajo otro punto en el que trabajamos es en la promoción del acceso a la tierra de las comunidades desplazadas mediante la negociación realizamos una gran cantidad de tareas de incidencia con el gobierno como con las comunidades y en ocasiones cuando se cuenta con el acceso a la tierra el desplazamiento de comunidades ha conllevado a una ocupación secundaria en la que se ha actuado con la diligencia de vida entonces tenemos dos principales tipos de personas desplazadas y en un caso por una parte los gobiernos el gobierno ha negociado con las comunidades y la comunidad ofreció terrenos pero ahora que llegó el momento de que estas personas vuelvan a su lugar de origen o a otro lugar se niegan y están ocupando otros terrenos comunitarios también trabajamos en la preservación de tierras para terratenientes ausentes o exiliados bajo el sistema consuetudinario si se abandona el terreno por 10 o 15 años la comunidad sabe que este terreno pertenece a esta familia y tratan de protegerla preservarla y se espera que o bien el propietario original o sus hijos volverán para ocupar ese terreno también realizamos trabajamos en la protección de zonas rurales contra el acaparamiento y desalojo de tierras en zonas rurales resulta difícil acaparar tierras porque las comunidades saben que esta zona o esta parcela este terreno pertenece a esta familia a este grupo entonces existe una protección social contra el acaparamiento de tierras pero en otras zonas en zonas urbanas la promoción de la violación de los derechos de BTP a través de la apropiación o desalojo de tierras o distribución asignación ilegal de tierras pero aquí los custodios consuetudinarios de los derechos de BTP ejercen mucho poder y lo bueno que tiene el sistema consuetudinario es que cualquier terreno que se vaya a asignar a una persona implica la participación de la comunidad y la información de la comunidad Margaret le quedan solo unos minutillos vale gracias gracias Jim entonces ¿cuáles son las implicaciones para el sistema jurídico dual en Sudán del Sur? bueno la comunidad de acogida se inclina menos por la integración local de los desplazados internos y más por el retorno voluntario o la reubicación de estas personas también también la comunidad de acogida es estricta y no está dispuesta a distribuir tierras entonces esto es un factor a considerar también son los líderes quienes están son los únicos responsables de la distribución de tierra y eso causa algunas tensiones en la comunidad próxima diapositiva ahora vamos a hablar un poco sobre el papel que desempeñan los actores de BTP en Sudán del Sur bueno pues el empoderamiento de los titulares de derechos en materia de BTP y el desarrollo de capacidades también se mejora el acceso a la justicia ya que se promociona asistencia jurídica y se contratan voluntarios de la comunidad también se refuerza las capacidades de las partes interesadas tanto agentes consuetudinarios como formales se promociona la asistencia técnica y la orientación en torno a BTP en cuanto a asignación de terrenos diligencia de vida etcétera también tareas de promoción incidencia el área de responsabilidad de BTP y los actores de BTP han desarrollado una estrategia global para promover las cuestiones relacionadas con la tierra incluidas las reformas políticas y se brinda un apoyo material a los sistemas y mecanismos de justicia consuetudinaria para que puedan prestar servicios y asistencia en materia de BTP próxima diapositiva Margaret le queda solo un minuto vale gracias por favor próxima diapositiva las implicaciones climáticas en torno al cambio climático los problemas relacionados con BTP suelen agravarse antes durante y después de catástrofes como inundaciones en Sudán del Sur sufrimos una gran cantidad de inundaciones y sequías y ambas situaciones han conllevado al desplazamiento muchas personas se tienen que desplazar de sus comunidades de origen a otras como resultado de factores meteorológicos y climáticos en segundo lugar es importante mencionar la pérdida de documentos durante estas catástrofes vinculadas con el clima que pueden afectar la seguridad de la tenencia y dar lugar a violaciones específicas de BTP también existen problemas relacionados con el clima que pueden exacerbar los conflictos por recursos naturales lo que tiene implicaciones para el disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales por lo tanto es importante que los proyectos en materia de BTP se diseñen con un enfoque climático para garantizar que las medidas de adaptación y mitigación no contribuyan a la vulneración de los derechos humanos sino que también ayuden a promover los derechos específicos en materia de BTP solo la última diapositiva por favor aquí ven una imagen de una de las aldeas aquí en Sudán del Sur que se vio afectada que se ve afectada por inundaciones y estas inundaciones tienen un efecto muy destructivo forzan a las personas a desplazarse de sus lugares de origen aumentan el nivel de vulnerabilidad de las comunidades también dar lugar a hostilidad entre las comunidades de acogida y desplazados internos e impide que se identifiquen soluciones o se materialicen soluciones duraderas entonces aquí vemos como el cambio climático y los conflictos prolongados tienen un elemento vinculado a BTP próxima diapositiva las principales medidas adoptadas por nosotros aquí en HLP en el área de responsabilidad de BTP el desarrollo de las capacidades de las comunidades en materia de cambio climático y medio ambiente incluidas acciones preventivas como estrategias de mitigación de las inundaciones en el contexto de BTP en segundo lugar también realizar hemos realizado sesiones de sensibilización de información destinadas a animar a las comunidades a trasladarse a terrenos más elevados durante la época lluviosa también hemos adoptado enfoques integrados y sinergias trabajando mano a mano con actores de otros grupos temáticos como Shelter Refugio o LFS y esto también ha permitido invertir en infraestructuras como Dickens Jim ¿me queda algún otro minutillo para continuar? no creo que vamos a tener que dejarlas ahí Margaret porque solo nos quedan dos minutos antes de que se acabe la sesión de hoy y sé que Julie y su equipo son bastante estrictas en cuanto al tiempo asignado pero muchísimas gracias por su paciencia con los problemas técnicos y por la maravillosa presentación todas las presentaciones serán compartidas con los y las participantes después de la presentación porque hay presentaciones muy interesantes con mucha información que pueden consultar más adelante en su propio tiempo creo que solo nos quedan 30 segundos antes de ceder la palabra a Eleonora para que dé por finalizada la sesión de hoy una de las preguntas que se hizo fue sobre garantizar que mujeres y jóvenes que se encuentran solos que se desincluyan en el trabajo de BTP y me pregunto si alguno de nuestros oradores del día de hoy han trabajado específicamente en temas vinculados a mujeres jóvenes y BTP y cómo esto se ha materializado en su trabajo si alguien le gustaría tomar la palabra para hacer un comentario breve sobre esto ¿puedo tomar la palabra? sí adelante Margaret gracias aquí en Sudán del Sur hemos sido defensoras de los derechos de BTP de las mujeres y muchos de los actores nos han apoyado en cuanto a asistencia técnica al programa de mujeres de Sudán del Sur para garantizar que las mujeres sean conscientes de cuáles son sus derechos en materia de BTP y también nos aseguramos de darles prioridad a las mujeres en cuanto a asistencia jurídica tratamos de asegurarnos de que las mujeres conozcan sus derechos y que se les dé prioridad en cuanto a restitución recuperación de tierras que han perdido y también para que se les incluya para que se conviertan en embajadoras para las comunidades para otras mujeres y temas de derechos de BTP para mujeres Evelyn si tiene alguna otra palabra que menciona algún otro comentario o Ben primero por favor sí rápidamente en Afganistán nos enfrentamos tenemos una gran cantidad de retos en cuanto a los derechos de BTP y los derechos en materia de BTP los derechos de las mujeres en materia de BTP el intérprete el intérprete se disculpa pero no se escucha al orador sabemos que las mujeres son vulnerables a casos de situaciones de desahucios y otras factores además en los últimos años hemos tratado de incidir para dar lugar a reformas y que se incluya en los títulos de propiedad el nombre de la mujer y su marido y el hombre no solo el nombre de los hombres pero hemos publicado una serie de informes que hacen mención sobre esto así que les invito a consultarlos muy bien gracias Evelyn muy rápidamente porque vamos a tener que dar por finalizada la sesión de hoy ya que nos hemos quedado sin tiempo lamentablemente si a Joana también le hubiese gustado contestar puede hacerlo a través del chat de la función de respuesta preguntas y respuestas y pueden compartir también cualquier informe o publicación Evelyn muy rápidamente por favor sí en el caso de Uganda ayudamos a las mujeres con el desarrollo de planes para incluir sus derechos también en los planes de gestión de tierras pero específicamente en cuanto a nuestros proyectos utilizamos los criterios generales de evaluación para ver cómo se pueden involucrar a más personas desde una actitud que responda a las cuestiones de género inicialmente cuando comenzamos iniciamos el proceso de solicitud de documentos pero garantizando que las mujeres pudieran participar en esto recibimos una respuesta bastante importante y les invito a consultar más información al respecto que sea disponible por internet lamentablemente vamos a tener que dar por finalizada la sesión de hoy quiero ceder la palabra a nuestra compañera de ONU Habitat Eleonora Serpi para que nos haga unos breves comentarios de clausura adelante Eleonora muchísimas gracias Jim a medida que nos acercamos a la conclusión de nuestra sesión virtual quiero expresar nuestro agradecimiento a todos nuestros ponentes por su trabajo y por las perspicaces presentaciones que han realizado el día de hoy así como el equipo de producción a todos a cada uno de los participantes que han hecho posible este evento y por supuesto a nuestro gran moderador Jim también quiero aprovechar esta oportunidad para reiterar el compromiso del área de responsabilidad de BTR de BTP de abordar las cuestiones relacionadas con el derecho a la vivienda y la importancia de los derechos de este derecho para lograr soluciones diraderas para las comunidades afectadas por el desplazamiento y los objetivos de protección conexos si desean obtener más información quiero invitarles a que sigan el trabajo que está realizando el área de responsabilidad de BTR o no hábitat hemos proporcionado más información sobre esto en el chat les invito a leer esa información porque es una oportunidad práctica para contribuir al trabajo de materia de BTP y abordar desafíos en materia de este tema les invito también a visitar nuestro sitio web para consultar más información o que se pongan en contacto directamente con los coordinadores con Jim y conmigo o con hombreta y encontrarán su información de contacto en el chat muchísimas gracias y hasta la próxima ¡Gracias!